Bienvenidos al Rincón de la Cultura del Sexo, en donde todas sus dudas serán aclaradas al respecto por su amiga y servidora Marianette Jula Colette. Recuerden que en este Rincón de la Cultura del Sexo estamos ansiosos de recibir sus misivas con sus dudas y preguntas al respecto, mandor. A la vogue.com. Vamos a dar comienzo con la primera carta de esta noche en este Rincón de la Cultura del Sexo. Y comenzamos con una transgénero que nos escribe de la colonia Ramos Millán. Ella me dice que tiene un año poniéndose hormonas para convertirse en mujer y que ha tenido muy buenos resultados porque le han crecido los senos y le ha dejado de salir el vello en la cara. Pero tiene un terrible problema. Tiene impotencia sexual, Mosherí, que es terrible. Te puedes imaginar, mon Dios, que es lo primero que se pescan. Los mayates debes estar sufriendo terrible. Pregúntale a los de Intendencia que les encanta pescarse de Susana, Mosherí. Sé terrible para ti, mon Amor. Pero lo que yo te puedo recomendar, mi querida amiga transgénero de la colonia Ramos Millán, es que te gastes tu dinerito en un buen viaje, mon Amor, para que estés firme esa atención, Mosherí, todo el tiempo y no decepciones a ningún mayate, mon Amor. Ya ves que es de lo primero que se pescan, Mosherí. Gástate tu dinerito y vas a ser muy feliz, mi querida transgénero. Pues hasta aquí mi consejo para ti, Mosherí. Un poco jalando aquí, buscando por allá, mon Amor, continuamos con la siguiente misiva. Y nos escribe un amigo que se firma culo, mano, culo, dependiente. Él nos dice que bueno que su vida se rige por Susana, que no hay nada más maravilloso que Susana y que bueno sobarlo, acariciarlo e introducirles cosas. Es un placer. Mi querido culo, mano, maniaco dependiente, Mosherí. Tú eres una pasiva como cualquier otra, como las camarógrafas de Telegit. No tienes nada especial, mon Amor, nada más que te gusta que te tomen la próstata, Mosherí. Pero te voy a recomendar, mi querido culo, mano, culo, dependiente, que te compres juguetes, juguetes sexuales, Mosherí. La estoy cagando, no me importa. La estoy cagando porque este es mi rincón de la cultura del sexo. Que te compres juguetes sexuales, mon Amor. Mira, aquí a un lado te puedo recomendar, Mosherí, este de dos cabezas muy mexicano, mon Amor. Y eso te va a ayudar a complacerte a ti mismo, Mosherí. Para que dejes de andarte pasiva ahí diciéndole a todo el mundo que quiero respeto, mon Amor. Por favor, hasta aquí mi consejo para ti. Y para concluir en este rincón de la cultura del sexo, nos escribe un hombre que se autonombra, Soldado Juan. Él dice que tiene una comezón terrible en el pubis, mon Amor. Y que tiene unos puntitos blancos que se mueven. Qué barbaridad, pero qué manera de hacerse, pendejo, mon Amor. Esos puntitos blancos se llaman la diez, Mosherí. ¿Qué es eso donde andas pegando los genitales, mon Amor? A mí se me hace que vienes al departamento de intendencia. ¿Quién te elegís, mon Amor? Te tienen peor, Mosherí. Bueno, lo que yo te puedo recomendar, mon Amor, es que uses un shampoo a base de aguas, Mosherí. Igual y se te despega con todo y pelos y piel. Pero no vas a volver a sufrir de ladillas ni de porquerías en los genitales, mon Amor. Hasta aquí mi consejo para ti, Mosherí. Y bueno, así concluimos en este rincón de la cultura del sexo. Siempre recordando que esperamos sus sugerencias inisivas a labogue. Arroba telehit.com Recuerden que en este rincón de la cultura del sexo, nuestro lema es Palo Dato, ni Dios lo quita. Pero si eres lista, quizá ya hasta se repita. Au revoir a la prochaine. Bisú, bisú. Quiero aprenderme. Aquí es en Charministo. Allá. Ah, ah, ah.